Gracias, saludos a toda la gente de Colombia. Extraño muchísimo, yo tuve la oportunidad de vivir un año allá, hice un proyecto en Colombia, en Bogotá, en Cartagena, en Villa de Leyva, le agarré muchísimo cariño y tengo muchísimas ganas de regresar, de verdad. Yo creo que son dos cosas, la gente y la comida. Comí increíble y me la pasé increíble. Pues feliz de ser parte de esto, también ahora creo que ya empieza este sistema y este movimiento ahora pasando por los sets de todo, cómo están sucediendo las cosas de tantos países unidos aquí, amigos. Creo que ya es bien fácil ahora con las plataformas o las redes sociales, nos damos cuenta de todos los trabajos que están sucediendo en otros países. Entonces, pues creo que celebrar este mundo de lo que nos dedicamos, celebrar a la gente, a los espectadores, que todos somos espectadores de estas series. A veces yo veo a series que soy fan de sus trabajos. Entonces, creo que es esa fiesta de lo que hacemos y también durante este caos de pandemia que estamos viviendo, nos dio tiempo a muchos para pensar y a otros de sentarnos a ver y que nos entretuvieran con muchos proyectos y creo que ahora es lo que está pasando aquí. Sí, la verdad, sorprendidos y contentos de lo que pasó con 100 días. Este, fue un proyecto que a mí me dio muchísimo, creo que después de que salió y que la gente lo empezó a agarrarle cariño. También como trabajo me llegaron muchas opciones y muchas ofertas de cosas, por eso estoy aquí en España, también por ese éxito que tuvimos con 100 días. Este, fue un proyecto bien bonito y creo que, pues, era ese mundo de entrar otra vez a grabar con estos protocolos de cuidados. También hubo muchas cosas que tuvimos que sacrificar porque justo lo grabamos en el pleno momento de que nos daba miedo hasta ir al supermercado. No salíamos a ningún lado, entonces era de con distancia, todas las escenas de muchas personas en un set se cancelaron. Entonces, sí, perdimos a lo mejor algunas cosas de historia, pero fue como entender el cómo vamos a poder empezar a trabajar con este virus. Creo que es un personaje que sí se puede parecer mucho a mí. También me adelanté a los problemas que se me vienen con mis hijas. Mis hijas tienen 9 y 7 años, acá ya tenía problemas de pubertos, hijos más grandes. Entonces, como que me adelanté un poco a lo que se me viene y, pues, sí, sí, aporté muchísimo. Y también es un proyecto en el que improvisamos muchísimo. Creo que eso fue lo que más disfruté. A veces nos decían, esto tiene que pasar en esta escena, empieza así, termina así, hagan lo que quieran. Entonces, fue un proyecto muy divertido y con gente que admiro y que quiero y que son grandes amigos. Mi papá es arquitecto y son más bien arquitectos. Mis abogados yo no tengo y era lo complicado. A mí las improvisaciones en temas legales, con términos legales. Ese fue como mi reto más grande, completar. Gracias, muchas gracias. Gracias, saludos a toda la gente de rcn.com. Muchas gracias, saludos a toda la gente de Colombia. Espero verlos pronto. Muchas gracias.